Este 9 de marzo tendrá lugar el movimiento Un Día Sin Mujeres, en donde las féminas, infantes, jóvenes y adultas se sumarán a la movilización para evidenciar la realidad que vive el sexo femenino en el país y en la Riviera Maya. Aquí la postura es que finalmente nos salgamos para demostrar finalmente el valor que tenemos en la parte económica, en la parte laboral y poder ayudarnos como mujeres y dar a conocer que finalmente este tema es un tema de paz, porque finalmente nos vamos a manifestar bajo esta parte pacífica. Al respecto, la directora del Instituto de las Mujeres, Mónica Vargas Caporali, anunció su total apoyo a la causa femenina y refrendó que darán todas las facilidades a las trabajadoras del ayuntamiento que decidan ausentarse el día 9 de marzo. Le damos continuidad a lo que se está trabajando, que son temas de prevención, que son temas de pláticas. Estamos ahorita abarcando tres puntos de la ciudad que vamos a estar presentes, que es la Colosio, que es Villas del Sol y Puerto Aventuras. Y obviamente le damos continuidad a todo lo que son los ejes transversales del municipio, de nuestro plan municipal, que así estalla el proyecto. Nosotros venimos a hacer el cómo lo vamos a hacer y efectivamente le damos seguimiento a todo esto. Tenemos asesorías jurídicas y psicológicas también y estamos trabajando de la mano de seguridad pública. Tenemos el grupo Javi, que es el grupo que nos apoya en todos estos encuentros de violencia familiar. Y obviamente con servicios públicos estamos trabajando en el rescate de zonas que finalmente consideramos como focos rojos. Finalmente, la directora del Instituto de las Mujeres recordó que en el organismo que dirige se dará continuidad a las labores de la anterior directora, aunque señaló que hay una coordinación más cercana con las demás dependencias para atender casos que apoyen a las mujeres. Con imágenes de Edgar Olivares, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández. Gracias.